¿Necesitas más espacio para crecer? ¡Avanza! ¿Necesitas seguir tu camino? ¡Avanza! ¿Ya lo lograste? ¡Avanza! Porque cuando necesitas más espacio para seguir avanzando, Avanza cambia para ti, con un motor potente y rendidor de 1.5 litros, más espacio interior y diseño totalmente renovado. Nueva Toyota Avanza 2023, nueva generación, con la misma confianza y seguridad que te brinda Toyota. ¡Avanza!